Y lo que miré, me llenó de terror al ver un bulto como de casi dos metros de altura. Relatos y leyendas de terror. Hola, me llamo Paco y quiero compartir con todos ustedes mi experiencia paranormal con un agual. Esto que les voy a contar me sucedió en mi pueblo de San Antonio de la Cal, en el estado de Querétaro. Recuerdo que tenía 10 años y vivíamos a las orillas del pueblo que en ese tiempo aún no estaba muy habitado como ahora en la actualidad. Un día como de costumbre jugábamos por la tarde, ya que estábamos de vacaciones en la escuela por fin de cursos con algunos amigos que se juntaban conmigo y con mi hermano menor. Era un poco tarde, ya que pasaban de las 8 de la noche y decidimos jugar por último a las escondidas, porque creímos que sería mejor, ya que al haber poca luz nos sería más fácil escondernos. Ya en el transcurso del juego, me tocó a mí esconderme y me alejé un poco hacia unos matorrales con otro amigo llamado Javier. Pensando que sería buena idea en escondernos detrás de una nopalera, ya que a los demás les daba miedo la oscuridad y optamos por quedarnos allí. Ya habían pasado como 5 minutos y solo escuchábamos que nos gritaban que en dónde estábamos. Ellos ya no querían seguir jugando, porque no nos encontraban, pero a nosotros eso nos hacía gracia. Así que nos quedábamos quietos y al escuchar un ruido, pensamos que se habían aproximado los demás al estarnos buscando. De repente sentí como una mano tocó mi hombro. Pensando que era mi amigo y al mismo tiempo que pensaba esto, se escuchó un rugido y solo opté por decir Cállate, nos van a escuchar, pensando que mi amigo estaba bromeando para asustar a los demás. Sin voltear, quité la mano de mi hombro que según yo, mi amigo había puesto sobre mí. Pero de inmediato, volví a sentir como colocaba la mano nuevamente sobre mi hombro, a lo cual giré poco a poco la cabeza junto con mi amigo, como si alguien nos hubiera dicho que volteáramos. Y al voltear, nos damos cuenta que era algo fuera de lo común, porque era una mano grande y cubierta de pelos. Al ver eso, giramos por completo la cabeza, para ver mejor qué es lo que estaba ahí y lo que miré. Me llenó de terror al ver un bulto como de casi dos metros de altura, con un aspecto de una bestia gigante parecida a un hombre lobo, con orejas grandes, puntiagudas y con unos colmillos enormes. De inmediato corrimos hacia mi casa como nunca lo habíamos hecho en la vida. Aquello que habíamos visto corrió detrás de nosotros, queriendo atraparnos, y al ver un poste de luz con su lámpara encendida, nos dirigimos hacia él para ver mejor lo que estaba a nuestro alrededor, pero al estar corriendo también íbamos gritando de miedo, con todas nuestras fuerzas. Por lo cual alertamos a mis perros que estaban en mi casa, los cuales se dirigieron rápidamente a donde estábamos, para perseguir a lo que nos estaba siguiendo. Enseguida sale mi papá al escuchar los gritos de terror que teníamos, por el susto de ver a esa bestia. Llega mi papá y trata de tranquilizarnos junto con nuestros otros amigos, los cuales también se percataron de nuestros gritos. Pero mis perros siguieron persiguiendo por un arroyo a esa bestia. De pronto se escucha un fuerte rugido, y al mismo tiempo el aullido de mis perros al asustarse de aquel nahual, a lo cual llegaron rápidamente a donde estábamos nosotros. Al pasar todo esto, cada quien optó por irse a su casa. La verdad, esa noche no pude dormir solo de recordar a esa bestia infernal. La gente decía que efectivamente lo que habíamos visto mi amigo y yo, había sido un nahual, ya que algunos pobladores se quejaban porque sus animales se desaparecían de una manera muy extraña, y seguido se escuchaba por las noches el aullido aterrador de esa bestia. Tiempo después se olvidó todo esto, ya que se dejó de escuchar ese aullido, pero gente de los pueblos vecinos decían haber visto a la misma bestia, lo cual hacía que me estremeciera cada vez que platicaban de eso. También se contaba que a las afueras del pueblo, un leñador aseguraba haber visto a ese nahual en plena luz del día, y tanto fue su miedo que jamás volvió a salir a leñar, por el temor de volver a encontrarse a ese nahual. Espero les guste mi experiencia paranormal con este nahual, los hechos narrados aquí son 100% reales. Comunidad de relatos y leyendas de terror, recuerden que si cuentan con alguna historia paranormal, ya sea de brujas, duendes, fantasmas o cualquier otra historia, pueden enviarla al correo que se estará dejando en la descripción de este video, nosotros les daremos los créditos correspondientes.